El sistema Nemesis de Shadows of Mordor crece con un DLC, igual que Forza Horizon 2 con una isla nueva o el parque de PS4 y Xbox One que no para. De esto y del parche para Assassin's Creed Unity, te hablamos hoy. Soy Eva Blanco y este es tu Daily Fix del 17 de diciembre de 2014. Una semana para Navidad. El Señor de la Caza es la primera expansión de La Tierra Media Sombras de Mordor. Porque claro, está bien eso de crearse enemigos y luego volver de entre los muertos a buscar venganza. Escalas puestos, te buscas líos, pero al final La Tierra Media es lo que es y todos nos conocemos. Pero calma que en Warner y Monolith tienen la solución en forma de DLC. ¿Sorpresa? Pues parece de los gordos con una historia nueva. Más Nemesis, monstruos nuevos, misiones, retos, runas, modos y hasta un aspecto nuevo para el protagonista. Vamos, que por menos de 10 euros, si no tienes el pase de temporada, aquí llegan unas cuantas horas más de juego. Los desarrolladores de Forza Horizon 2 llevan unas cuantas horas al volante en Twitch. Por eso de que tienen escenario nuevo y quieren enseñarlo. Pero si le echas un vistazo verás que poco vas a aprender sobre cómo conducir. A menos que tengas afición por atropellar árboles. Y bueno, aparte de esto, el nuevo DLC para Forza Horizon 2 añade una bonita isla en la que parece que un volcán se lo va a llevar todo por delante. Como si fuera Sicilia, pero con muchas zonas que nos recuerdan más al norte de Italia. Vamos, precioso. Pero en este Storm Island además tenemos nuevos tipos de eventos, 5 coches más y un extra de 500 puntos para sumar a nuestra lista de logros. Este parece ser el parche que esperábamos para Assassin's Creed Unity. Al menos, hasta que llegue el siguiente. Pero este va a poder esperar porque la lista de cambios y arreglos tiene buena pinta. Más que nada porque la actualización va directa al rendimiento, los problemas de grabado, la inteligencia artificial o el online. Tanto en consolas, donde ya está disponible, como en PC. Aunque esta versión del parche se ha dejado para después, incluye mejoras visuales que afectaban a características únicas de esta edición. Desde el antialias a ese fallo que nos mandaba el escritorio de Windows para que no nos viciáramos demasiado. Porque era por eso. Por nuestra salud, ¿no? En Estados Unidos empiezan a hacer balance del Black Friday, Cyber Monday y todas las ventas que allí son fuertes en torno al día de Acción de Gracias. Por eso de que los regalos se compran con tiempo o que a la familia se la ve para cenar pavo. ¿Y cómo han sido las cosas? Pues de lujo, con más de 9 millones de Xbox One en todo el mundo y la cifra espectacular de PS4 que llegó a los 16 millones. Aunque tampoco faltó quien compró Wii U, PS3 y Xbox 360, así como las portátiles. Buenas noticias para el mercado que amortigua la caída de consumo, que en Europa suele repuntar justo antes de Navidad. Y lo mejor, ya van casi 100 millones de juegos vendidos entre PS4 y Xbox One. Y eso que con los retrasos nos creíamos que todo se quedaba para 2015. ¿Esperas un buen año para el que viene? Los PlayStation Awards se entregaron ayer en Madrid por primera vez con mucho bueno que celebrar. Como que universidades españolas apoyen el desarrollo de videojuegos y la investigación. Que compañías nuevas empiecen a tener éxito a todos los niveles. Que el sector privado se ocupe de la cantera. O por supuesto, que la calidad de los trabajos presentados sea tan buena como el caso de Dog Child, ganador del premio al mejor juego de 2014 y del que sus responsables están así de satisfechos. ¿Qué supone para nosotros? Que la gente ya crea un poco más en nosotros. Es muy difícil ir a un banco y decirle, tengo un juego que yo creo que es ganador. Como bien decían los ponentes antes, uno se enamora de su hijo, en este caso de su juego, y también tienes que ver las críticas. Pero esto no supone, a mí como creador, poder tener gente más, gente trabajando, ganando dinero, ayudando a sus familias, arrancando un poco e impulsando esta industria y esta economía que es vital para este país porque los hay de los buenos. Somos un país, yo creo que primera potencia. Hay que demostrarlo. Emocionante, ¿verdad? Pues espera al año que viene, que esto solo acaba de empezar. Esto ha sido todo en tu Daily Fix de hoy. Recuerda lavarte los dientes después de comer, alimentarte con cinco piezas de fruta o vegetales al día y dormir tus ocho horas. Bueno, es hoy que tienes todos nuestros vídeos. En Igen España, nuestro canal de YouTube y de paso, que los puedes ver con la gratuita para PS4. ¿Se me olvida algo? Creo que no, ¿no?